Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy te enseñaremos cómo cerrar sesión de una cuenta de Fortnite en tu PS4 de manera rápida y sencilla. Primero asegúrate de que estás en el menú principal de Fortnite. Si ya estás dentro del juego, sigue estos pasos para cerrar sesión. Ahora, para cerrar sesión, haz lo siguiente. Presiona el botón Opción en tu control para abrir el menú. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Cerrar sesión. Esta opción puede estar en la parte inferior del menú. Selecciona Cerrar sesión y confirma tu elección cuando se te pida. Esto cerrará tu cuenta actual en Fortnite. Si deseas iniciar sesión con otra cuenta, después de cerrar sesión, simplemente selecciona Iniciar sesión y proporciona las credenciales de la nueva cuenta. Y es así como puedes cerrar sesión rápidamente en tu cuenta de Fortnite en PS4. No olvides darle like, suscribirte para más consejos sobre gaming. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.